www.agiras.net.es, el portal de Girón. El sábado por la noche en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero Álvarez, se desarrolló el acto de clausura y premiación del Campeonato Interjorgas 2018 en las tres disciplinas, fútbol, ecuavole y básquetbol. Los resultados fueron los siguientes. En la disciplina de fútbol, cuarto lugar, la academia, tercero, Warriots, segundo, Viento Latino y campeones en fútbol, los sobrinos. Galardonado como el mejor goleador fue el deportista Franklin Poluche. En la disciplina de ecuavole, los resultados finales fueron cuarto lugar, Sporting, tercero, Los Pelados, segundo, Del Duario y el campeón, la academia. En la categoría de básquetbol, en tercer lugar, Los Pelados, segundo, Los Sobrinos y el campeón, Amazónic. César Espinosa fue premiado como el mejor encestador. El equipo de Los Sobrinos recibió el reconocimiento de campeón de campeones. Todos y cada uno de los equipos participantes en el torneo 2018 recibieron una placa de parte de los organizadores.